Ese día que yo te vi, si tú no te enamoré, mi vida, amor, mi pasión, dulce que a tu flor me di, si te llaman dentro de mí, amándote con tu heresí. ¡Arriba papá! Esa patina se arriba, papá, papá. ¡Pichas, pichas! ¡Voy a ver! ¡Venga! ¡Rama de la boca! Ese día que yo te vi, simplemente me enamoré, mi vida, amor, mi pasión, dulce que a tu flor me di, simplemente me enamoré, amándote con tu heresí. Ese día que yo te enamoré, mi vida, amor, mi pasión, dulce que a tu flor me di, simplemente me enamoré.